Yo clamo y ponte la orando Descansate en el Señor Tus penas me digas Orando Bendita oración Yo vuelvo a amar con Dios Orando Bendita oración Yo vuelvo a amar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambian a mi iglesia Orando Cualquier necesidad que amara Que los planes ponte la oración Orando Descansate en el Señor Tus penas me digas Orando Bendita oración Yo vuelvo a amar con Dios Orando Bendita oración Tú vuelves a amar con Dios Orando Orando Sino que tú nos has dado la respuesta Que siempre necesitamos Y siempre llegas a tiempo En el nombre de Jesús Amén 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 Amén